La diez mujeres con dos novios vendados de sus calles que están por sus besos locos en el corriente y en el levante ninguno quiere que los dobles ronden sus calles vientos del amor por las esquinas ya se vuelvan las retieblan y esa novia en la paga por los dos hay lo que enamora lo que enamora, lo que enamora que en el levante con fuerza desafiante los poniamos delirante en la puerta es medio loca sal de la poniente, sal de la poniente ay se levante, quedante, quedante y se pelea los dos y todo es por amor por su noche el hombre espera que con los vientos dos hombres que acá en la corte y la cerro y el viento y el levante y a la corriente le nacerá que hasta cerca el mar no nadie abajó son de amor real y de su acuerdo que caigo que ya no quiere a los dos cosas de mujer que caiga entre el de los dos vientos a los dos vientos a los dos vientos que ya no quiere a los dos que ya no quiere a los dos